Yeah, yeah Tiempo Bueno, empiezo acá Esto es competencia de rap Parece un vlogger Tírate un paso Pareces un guachiturro, eh Te zarpa centurro ¿Cómo te vestís? Miro tu cara y pareces un infeliz No tenés cara de sabiduría Este chico hoy viene y te la aplica Te la aplica toda porque ya estás temblando Hace frío, pero vos venís temblando Desde que estás sola en la mañana Ey, ¿con quién te acostás en las noches? ¿Con tu mamá o con tu hermana? Tienes tanto miedo al jugo todavía Miras abajo de la cama ¡Tiempo! Bien, le pego bien liviana Y al toque le adivino Si estuviera de blanco pareciera un pingüino Al toque mira, loco, que mi mente está despierta Mira lo amoroso con la campera abierta Por cierta, las neuronas loquillos Él la tiene muerta Mira cómo le hago y así es como lo veo Pareces un pingüino y también se arpa de feo Mira cómo lo hago, tranquilo, bien segura Mi rima está bien dura Le dice tanga de vidriera No conoce ura Mira cómo le hago y así es como lo digo Mi mente le se arpa de feo ¡Tiempo! Pasa Maxi Cook